Ruth, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Ruth siempre trae palabra fresca, una mujer de Dios, así es que adelante Ruth. Dios les bendiga, muchísimas gracias Juanita, qué bendición el poder estar una vez más y una vez más para traer una palabra de fe. ¿Por qué? Porque el lema de esta maratónica es mi fe agrada a Dios y hemos tomado como texto base hay Hebreos 11, 6 que dice porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios galardonador y nosotros necesitamos acercarnos con fe y es que Hebreos 11 y toda la Biblia pero Hebreos 11 es un tratado de fe, un tratado de fe donde vemos hombres, mujeres, principios de fe para que nosotros nos levantemos en medio de toda circunstancia y en este momento Dios me ha inquietado tremendamente para hablar a las mujeres que están en medio de adversidad, así es que mujeres que estás pasando por una situación difícil traigo una palabra de parte de Dios, es tiempo que te levantes, que te levantes, que le creas a Dios y en medio de esta maratónica que estamos oyendo palabra de fe, palabra de ánimo, palabra, esa palabra como dice Hebreos 11, 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sabe cuando las circunstancias, cuando las emociones, cuando otros digan que no se puede hay todavía una voz en el cielo que te dice espera, confía porque Dios lo puede hacer otra vez, Dios lo va a hacer de nuevo, hombres y mujeres nos encontramos en Hebreos 11, dice el versículo 32 así que más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, gente común y usted me dice gente común, un Samuel que oraba y caían piedras sobre sus enemigos, si gente común como usted y como yo pero gente que se atrevieron a levantarse en fe, a creerle a Dios, gente que se paró sobre la palabra y por eso en este momento te estamos invitando para que llames, para que escribas, para que te comuniques con nosotros pero ante todo que te comuniques con el Rey de los cielos que ha dicho clama a mí y yo te responderé, el Dios de los cielos está listo para responderte y mujer, mujer que estás en medio de alguna dificultad de alguna adversidad, esta palabra es para tu vida, levántate y créele y podríamos hablar de muchos testimonios de hombres y mujeres como dice Hebreos 11 pero sabes yo quiero pararme en esa palabra que está en el Salmo 91, un Salmo que un famoso teólogo dijo, este Salmo retrata un creyente no como un sobreviviente sino como uno que se levanta en su vulnerabilidad, que se levanta de la adversidad como un ganador, como levantarse como un ganador en medio de la adversidad, porque confiamos, porque tenemos fe, porque creemos que cuando nuestras fuerzas no dan, cuando nuestro ánimo no da, aun cuando nuestra fe parece que está en menos cero, sabe podemos agarrar y pararnos sobre la palabra porque esta palabra es viva y es eficaz y trae poder, trae autoridad, trae bendición a nuestra vida, el Salmo 91 es un Salmo que inicia y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, no somos la mujer maravilla, no somos Superman, pero somos hombres, mujeres de fe, que podemos levantarnos como esos hombres, como esas mujeres de Hebreos 11 y cuando no hay en que confiar, tomar una palabra como esta del Salmo 91 y decir, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío, por eso levantémonos, levantémonos, levantémonos de la duda, del dolor, del enojo, del estrés, del temor, de ese bajonazo de fe en el que estás, levántate porque Dios lo hará otra vez, ese que es tu castillo, ese que es tu esperanza, ese que es tu hacedor, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice escudo y protección es su verdad, de día, de noche, en la oscuridad, en tiempos difíciles, en tiempos de bonanza, en tiempos buenos, Dios camina a nuestro lado y si Dios está conmigo, quien contra mí, si mi Dios está conmigo, en su nombre haré proezas, porque no camino, no camino en la palabra de alguien, no camino, hay en mis pensamientos, camino sobre la palabra, sobre la palabra, creyendo que Dios lo hará otra vez y sabe, ese Salmo 91 es un Salmo muy conocido y mucha gente le gusta tenerlo abierto en su casa, pero sabe, yo le animo para que lo tenga abierto en su corazón, para que tome de ahí verdades, para que tome de ahí fe, porque si hay algo que alimenta nuestra fe, es la palabra, Romanos dice, es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, es una bendición que en medio de esta maratónica, estamos oyendo palabra de fe, cantos de fe, testimonios de fe, que nos animan a decirle a nuestros temores, decirle ya no son nuestros, los voy a llevar al altar y voy a creerle a la palabra, voy a creerle a la palabra, voy a creerle a la palabra, cuando Él dice que su palabra, su verdad es un escudo, es una adarga y sabes, el escudo es un instrumento de guerra, no para esconderse, no para estar lejos, el escudo lo usaban los soldados para estar cuerpo a cuerpo, ahí en el campo de batalla, ahí donde estás, ahí donde te sentís que no hay esperanza, Dios te dice, ahí está tu escudo, yo soy tu escudo, puedes luchar, puedes avanzar y la adarga, que es la adarga, era un tipo de armadura que usaban en la edad media, así es, vas protegida con su verdad, en medio de toda incertidumbre, en medio de todo temor, en medio de la adversidad, hoy traemos para ti una palabra de fe, una palabra de bendición y Dios, Dios quiere decirte hoy, que te va a cambiar el título de mujer angustiada, de mujer doblegada, de la mujer que estaba en lloro y hoy Dios te da un nuevo título, mujer de fe, mujer de fe, mujer de fe, levántate, créele al Señor, créele a la palabra, porque si Dios lo hizo ayer, Dios lo va a hacer hoy, el mismo libro de Hebreos dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él sigue sentado en el trono, Él sigue sentado en el trono, no hay nada más grande, así es que únete con nosotros a declarar palabra de fe y a levantar un cántico de adoración, un cántico de fe, que apague tus temores, que apague tus dudas y te recuerde que nuestro Dios lo sigue, Dios sigue haciéndolo, Dios levanta al caído, vamos levántate, adora al Señor. Amén.